¡Suscríbete al canal! Tenía un vídeo, tenía vídeos preparados, tenía un episodio, pero podía haberla subido el sábado, pero el domingo no iba a haber. Y a lo mejor el lunes tampoco, porque no voy a poder grabar. Así que he preferido dejar los dos que tenía para subirlos el lunes, y ya puedo subir los lunes, martes, miércoles, jueves. Así que creo que voy a poner el canal solo de lunes a viernes. O de lunes a viernes, a ver qué os parece. Bueno, yo voy a intentar, por lo menos durante la semana. Creo que siempre habrá vídeo, porque a no ser que tenga que ir a algún lado o algo, pues podré grabar. Pero entre el fin de semana, ya sabéis, cómo son las cosas, las cosas están más liadas. Uno tiene cosas que hacer, o tiene que ir con la novia, o ahora en verano va a la playa, o ya sabéis. Vosotros también tenéis cositas que hacéis, siempre los fines de semana hay más fiestas, y dedicáis más el tiempo libre a otras cosas. No, me encanta jugar, me encanta grabar, me encanta subir vídeos a YouTube, pero hombre, también necesito un poquito de vida social. Si no, mi novia me mata. Pero bueno, en el último episodio pudimos ver cómo salimos de las alcantarillas, y cómo nos volvimos a encontrar con Ellie. Y con, y con, ay, ¿cómo se llama el tío este, hombre? Sam es el niño, y Henry, Henry, Henry es el hermano mayor. Y ya pudimos ver cómo salimos de la alcantarilla, y hemos llegado a una zona de Suburbius. ¡Ay! Esto no está recargado. Pues venga, recarga la escopeta. Vamos a ver el vistazo de armas que tenemos. Tenemos dos balas de escopeta, tres balas de rifle, y el revólver. Tengo cuatro balas. Así que vamos a coger el revólver. Ahí, me gusta más... ¿Por qué lo pongo ahí? Porque me gusta más llevar el revólver en la cartuchera. Joel tiene una cartuchera ahí en la pierna. Me gusta más llevarlo ahí, porque me gusta que se vea el revólver. Sinceramente por eso, ¿eh? No es por otra cosa. Bueno, este episodio va a ser más tranquilito, aunque no por ello menos emocionante. Porque ahora tenemos una zona en la que tenemos que explorar un suburbio. O como unos suburbios, sí. Como una zona de residencia que está abandonada. ¿Y tú? ¿Qué tal lo llevas? Así que hay que ir explorando caza por caza para... Para... Sí, estoy orgulloso de ti, Eli. Sí. Ahí, ya está. Pues vamos a ir explorando caza por caza para encontrar dos suministros. Vamos a hacerlo rápidamente. Para que no os aburráis demasiado. Yo aquí charlando. Y explorando. Así que... Bueno, ¿qué os parece WhatDog? ¿Qué os está pareciendo? Espero que muy bien. A mí la verdad es que me encanta. Tenía muchas ganas de jugarlo. Oh, un cajoncito con cinco pastillas. Y por aquí... Nada más. Ah, le está contando la historia, ¿no? Sí, bueno. A ver... ¿Ahora lo mangoneo? ¿Qué me mangoneas tú, Eli? ¿Desde cuándo? Nunca en la vida. Aquí mando yo. Uh, tengo para hacer cositas. A ver... Nada. No hay nada más en este sótano. Vamos para arriba. Creo que esta casa tiene plantas arriba. Ahora vais ustedes para abajo. Mientras yo voy para arriba. Sí, tiene plantas arriba. En una de estas casas hay una caja fuerte. Una de estas casas. A ver si... Que aquí hay tijeras. Y trapitos. Y por aquí libros vacíos. Libros vacíos, ¿eh? Libros tirados. Libros abiertos, quería decir. No libros vacíos. ¿Cómo va a estar un libro vacío? Oh. Un colchón malolente. A ver aquí una notita. Notas esas que... Uh, no es muy larga. Os dejo que vosotros la leáis. Ya sabéis, podéis pasar a Sour Pass. ¿Qué coño me pasa hoy en la boca? ¿Qué me pasa hoy en la boca? Ah, voy a beber... Dejarme... Perdonadme, voy a beber un buchito de agua. A ver si me aclaro. Que no sé hablar hoy. Que no sé hablar. Que me he pegado todo el fin de semana. Sin hablar. Bueno, sin hablar. Mentira. Me he pegado todo el fin de... Es que el sábado hice una barbacoa. Con mis amigos. No fue una buena idea, ¿no? Y... Y me estuve... Estuvimos de barbacoa hasta las 5 de la mañana. Así que... Pues ya sabéis. Barbacoa, comida, filete... Eh... Panceta... Cerveza, vino... Cerveza, cerveza, vino, vino, vino. Mira, aquí me he dado unas pastillas. Ah, y por cierto... Fran de Chirimoya. Brrrr... Brrrr... Ja, 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 ja. Perdonadme. Perdonadme que haya hecho esto. Pero tenía que decirlo. Tenía que decirlo porque... Mis amigos, mis mayores suscriptores que estuvieron en la barbacoa conmigo. Mi novia hace un flan de Chirimoya que es muy bueno. Con sopa de chocolate blanco. Que eso está... De muerte. Y entonces yo lo comenté. Allí en la barbacoa. Y... Y lo dije así. Lo dije, uy... Y me dijeron, no es capaz de decirlo en un vídeo. Digo que no. Ya sabéis, tienes que decirlo. Así que... Tenía que decirlo. Perdonadme. Si no ha gustado. Bueno, podemos hacer... Vamos a hacer una bombita de esta. Botiquines... Vengamos a hacer un... Un cóctel. Ahí. Eh, no me puedo llevar eso. Oh, no me lo puedo llevar. Yo creía... Mentira. Que eso era azúcar. Joder. Bueno, por nada. Por nada. No me lo puedo llevar. Y en este cajón, ¿qué hay? Nada. Pues eso, tenía que decirlo. Porque... Era una cuestión de honor. Yo lo que me dicen mis suscriptores, ya sabéis que aquí mandáis vosotros. Así que... Si alguno quiere... Si algún suscriptor en especial quiere que le dedique algún vídeo o que lo comente... Pues... Nada más que tiene que pedirlo. Y yo, sin ningún tipo de problema, le dedico un vídeo para él. Dispararemos a todo lo que se mueva. Aquí hay una conversación. Mucha gente lo vivía aquí. En los primeros meses tras el brote saquearon todo. Todo el mundo se volvió paranoico. ¿Recuerdas eso, Joel? Se levantaron barricadas en todas las casas. Y entonces los suministros empezaron a escasear. Y entonces vimos lo que la gente es capaz de hacer. Lo que la gente es capaz de hacer para sobrevivir, ¿no? ¿Qué seríais capaces de hacer vosotros para sobrevivir? Venga, os voy a esa pregunta. A partir de ahora me voy a empicar a haceros preguntitas en los vídeos y es... ¿Qué seréis vosotros capaces de hacer con tal de sobrevivir? Si vierais, por ejemplo, en... En un... En un mundo como The Last of Us. ¿Qué seréis capaces con tal de sobrevivir? Dejádmelo en los comentarios, por favor. A ver... ¿Qué opiniones hay? ¿Seréis capaces de matar a otras personas? No sé, por ejemplo. O yo qué sé. ¿Robar? O saquear. O cualquier cosa de esas. Bueno, por aquí parece ser que ya no hay nada. Así que dejádmelo, dejádmelo en los comentarios. A ver... ¿Hasta qué estaríais dispuesto a hacer con tal de sobrevivir? Perritos. Creo que quieras acercarte a estos. No son como los de la zona. Estos son salvajes. ¿Dónde están los perritos? Allí. Si les disparo, ¿qué pasará? ¿Se morirán? ¿Nunca les he disparado? ¿Les disparo? ¿Pero gastan una bala para que no se mueran? Anda, pobrecito, ya lo están jugando. Ya se van, ya se van. Adiós. ¿Dónde está Henry y Sam? Aquí solo está Ellie. ¿Y Henry y Sam? Han quedado por ahí pillados, ¿no? Pues bueno, ya vendrán. Vamos a mejorar, porque aquí tenemos una de estas de mejoras. A ver... La pistola le queda dos mejoras. El revólver, otras dos mejoras. Esto está entero. Esto hay que mejorarlo también. La capacidad y el arco... Bueno, vamos a empezar por las pistolitas. Venga. De todas maneras no se puede mejorar todo en una sola partida. Hay que hacer más de una partida para poder mejorar todas las armas y también para conseguir suficientes pastillas como para mejorar a Joel por completo. Así que... Ya lo sabéis. Ah, perforación me encantaría, pero no tengo. Bueno, por velocidad de recarga. Me quedan 30. Para la escopeta, ¿no? Capacidad del cargador. O el alcance. Bueno, ya está mejorado eso. Joel, estás asquerosito, ¿eh? Mira cómo está toda la camisa. Hombre, que lleva con la camisa un montón de tiempo. Ahí vienen, hombre. Ya era hora. Ahí vienen ya. Venga, vení, que hay aquí una conversación sobre el camión de los helados. Mientras que viene, vamos a explorar esta casa. Que creo que aquí en esta casa hay un manual de entrenamiento. Oh, restos, restos. Que me van a venir bien para mejorar mis armas. Y en esta cocina no hay nada, ¿no? Y fuera hay un patio. Un patio trasero. Un patio trasero. Un patio trasero. Y ahí. A ver. Llevamos diez minutos. Yo creo que sí, que me da tiempo. Me da tiempo pasarme toda esta zona. Digo yo, espero. Vamos a aligerarnos. Uh, San, está también lleno de porquería, ¿eh? Estamos todos asquerosos. No hace falta un baño, ¿eh? No quiero imaginarme ni cómo golemos. Ah, aquí, aquí. Aquí hay un manual de entrenamiento. Ahora os enseño dónde está. O un neto vacío. Aquí una notita. Nota del padre. Aquí os dejo para que la leáis. Ya está. Ya sabéis. Ya sabéis. Cómo tenéis que leerla. Vamos a ver qué hay en este cuarto de baño. Una bañera, una bañera, toda oxidada y asquerosa. Aquí, un tocador. Nada. Tiene este cajón, tampoco hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Y hay un balcón. Las casitas estas están muy bien, ¿eh? Están muy bonitas, ¿eh? Les gustaría a mí tener una casita como esta. Y aquí, tenemos un manual de entrenamiento. Venga, Eli. Ven. Un manual de cuerpo a cuerpo. De armas cuerpo a cuerpo. Ahora las armas cuerpo a cuerpo, pues, duran más. Por ejemplo, el bate este que tengo. Ah, que está a tope. Pues me interesaría mejorarlo. Porque, a ver. Tengo cinta y tijeras. Venga, vamos a mejorarlo. Ahí. ¿Ves? Ahora antes duraban dos golpes y ahora duran tres. Bien, bien, bien. Me interesa, me interesa. Bueno, ya creo que solo nos queda una casa. Bueno, ¿vayas a hablar sobre el camión de los helados o qué? ¿Qué es esto? Esto es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry me habló de ellos. Vendían helado desde el camión. ¿Qué? Ni hablar. ¿Joel? Es verdad. Iban con esto por ahí. Tendiendo una música horrible. Muy fuerte. Y los chicos venían y compraban un helado. ¿Tú te estás quedando conmigo? ¿En serio? Tío, qué época tan extraña la tuya. Te lo dije. ¿Qué época tan extraña la tuya? Dice. Como que, vamos, que la tuya es menos extraña, ¿no? Vamos a explorar esta última casa. Que aquí hay un jueguecito. Bueno, aquí la gente se pone a jugar. Yo no sé si eso contará como conversación o no. Pero aquí él y Sam se ponen a jugar a la Diana. Y nosotros podemos jugar a la Diana también. De Bosh. Parece como si fueran los Rittles, ¿no? No sé. Tiene pinta. Oh, mira qué guay. Nunca había fijado en esto. Cocktails. Oh, qué guay. Fíjate, tú todos los días aprendes algo nuevo. Nunca me había fijado en eso. En la señal esa de Cocktail, ¿eh? Más restos. Me viene muy bien. No, 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 los tíos. Mira, y aquí hay más cosas. Un pajarito. Un ALLÁS. Y un... 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 De esto. Un... Tequila. Tequila. Tequila, esas limón. Uh. Qué malo está eso. No, bueno. No está tan malo. Está... Está bien, está bien. Tiene... Un gustillo. Lo para que yo hace años... que no bebo tequilasas de limón nos parece que soy un borracho ni mucho menos un cajón vacío otra nota nota de supervivientes mira ahí está Ish nuestro amigo Ish por visto Ish salió de las alcantarillas bueno os dejo para que la leáis ahí está oh mira aquí un cómic partícula mensajera os la dejo también para que lo leáis ahí está y vamos para arriba creo que en esta casa está la caja fuerte mírala ve ahí está pero necesitamos la combinación la combinación está en la en el piso de arriba en una caja de cerillas si no recuerdo mal ve cerillas ahí está la combinación 21 8 36 ahora que también lo he escrito muy bien oh y dos flechas de arco y aquí hay casi un trapo entero y una radio aunque la radio no la podemos coger y una tele que guay la habitación estilo bordilla me encanta yo tengo mi habitación es parecida a esta no tiene pico pero tiene así el techo así doblado para abajo como si fuera una bordilla la bordilla está muy guay pero se pasa mucho calor en verano porque son las más altas y pues hace mucha calor bueno 50 piezas y munición de de escopeta recortada ah que la tengo entera entonces nada seguimos con el revólver que me gusta más aparte es mejor para para distancias largas es mejor revólver que la escopeta uy ya están jugando los dardos venga venga joder te toca vale los lanzo venga madre mía se me da genial que mala puntería menuda suerte vaya quizá que te estás chuleando vamos allá joder jajaja vale un empate no no te he dado una paliza como que me has dado una paliza es casi un empate vale casi un empate a ver bueno ahí anda ahí anda ahora vamos a probar suerte nosotros a ver que tal joel por dios pero que haces joel vamos a que vienes aquí vamos a que vienes aquí mosa yo no lo sé ustedes pero a mí este tío tiene la cabeza de chasqueador eh o a que sí por lo menos con los pelos así así rizadito parece como si fueran los hongos esos las ascas esas que tienen los chasqueadores igual jajaja yo pobrecito de él pero a mí yo cada vez que lo veo pienso en la cabeza de un chasqueador bueno como he ganado bastantes restos vamos a intentar mejorar algo más el alcance de la escopeta y algo más la velocidad de recarga del arco ahí está ya sólo me queda uno pero viene me viene muy bien ve ya os he dicho que este capítulo iba a ser más tranquilito mmm llevamos 20 minutos aquí tenemos un colgante de luciérnaga y aparte de una conversación aquí había luciérnaga veamos cómo podemos llegar ahí cómo vamos a encontrarlos conozco a un tipo mi hermano en realidad era un luciérnaga lo último que sé es que estaba en Wyoming vayamos allí y busquemos a los luciérnagas que dices ¿me apuntas? parece un buen plan tío que estaba en el gran Wyoming estaba tu hermano no hombre Wyoming era una zona de Estados Unidos seguramente vale me estoy matando con esta conversación venga Ellie ¿qué es eso? espera y verás vamos a los chistes de Ellie ¿quieres oír un chiste de mercadilla? no, era de pésima carita no, no, no no, no yo tampoco ¿qué le dijo la uva verde a la uva morada? respira idiota qué estúpida ya está dos y más malo pero más malo madre mía este es bueno ¿por qué la nariz no te mide los palmos? no lo sé ¿por qué? porque sería un pie bueno aquí tenemos un colgante de luciérnaga en este árbol ahí está míralo vamos a utilizar el ladrillito porque no voy a gastar balas para coger un colgante ahí está ahí, 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 ahí colgante de luciérnaga creo que por ahora me he cogido todos los colacionables creo creo recordar que sí que no me falta ninguno si no ahora lo enseñaré y bueno ya nos tenemos que ir ya no hay nada más así que vamos a continuar a ver si vemos un poquito de acción no 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 lo haréis tenéis que mantenerlo ocupado daré un rodeo y... y veré si tengo buen ángulo vale ten cuidado ahora hay que jugar al escondite ahora hay que jugar al escondite porque allí hay un francotirador en aquella ventanita no sé si la veis allí y... y como nos asomemos nos fría tiros y encima los tiros duelen un montón eh porque es un francotirado poderoso ahora mismo el árbol me está protegiendo madre mía allí está mira, mira, mira ahí está García publicidad García García hace rato vuelve de donde coño hayas salido me gusta hacerme publicidad en los vídeos ahora se pone él y otro y otro amigo mío ahí a jugar GTA V no, a ver, francotirador aquí hay un montón de tíos que van a salir ahí oh como nos ha muerto muere vamos a ver vamos a ver, vamos a ver algún tío más no alguna habitación más no yo sabía que había un tío aquí dentro bueno y me ha pegado un tiro de escopeta pero ha fallado menos mal vamos a ver qué hay aquí oh azúcar pero estoy lleno por cierto ahora qué dice azúcar vamos a tirar una bomba de estas de humo que no he utilizado ninguna una en todo el juego ahora lo vamos a utilizar ahí veas tú como no me disparan cero balas vamos a cambiar de arma dónde están, dónde están en el humo no me ven uh, seis balas aquí mismo uh muere, muere alguno más sí, sí por aquí hay alguno más dónde y dónde está, ah mira aquí hay uno tomate toma sigue vivo todavía toma uuuh uuuh un mal palazo alguno más no ya ahí no hay más la recarga uuuh, aquí hay un cóctel qué interesante qué interesante interesante y aquí no hay nada más ¿no? con ese cóctel vamos a gastar un cóctel a ver, fábrica bomba de humo uuuh fríete vamos a ver, vamos a ver me gusta ir por aquí me gusta ir por aquí pero por... uuh, uuh por aquí el franco tirador no me pille ¿se ha muerto? sí, ha muerto no tienes a dónde ir no tengo a dónde ir el que no tiene a dónde ir es tú te vas a cagar hombre uuuh, ya no tengo más balas bueno, me queda una hay que entrar en esa casa uuuh, madre mía como me ha disparado así de lado uuuh hay que entrar en esa casa así que vamos corriendo bueno, ¿a dónde dices que ibas? a matarte, cabrón a ver qué hay por aquí en la cocina uuh, alcohol y tijeras y aquí lavadora, nada y aquí tampoco hay nada vamos a ir a por el puto francotirador antes vamos a repasar estas habitaciones y esto de aquí, de aquí nada más y el cuarto baño otra habitación no no pues vamos para arriba aquí no hay nada aquí se supone que está el francotirador, ¿no? ah, no, aquí no está todavía ah, por aquí, por aquí ah, mira, se supone que está aquí ¡cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado! ¡cuadrado, cuadrado, cuadrado! toma, toma uuh, esto sí que está guapo ven, cabecita joder toma me encantan los rifles de precisión uuh, he matado al de atrás ven, ven, tomate me gusta disparar a la cabeza Aunque se mueren con un tiro en cualquier lado Pero bueno Vamos chicos Uno más Allí por la puerta Y allí a otro lado del árbol Y otro ahí ¡Ay! Eso sigue en la cabeza ¡Oh! ¡Fallado! ¿A dónde vas? ¡Uh! ¡El camión! ¿Todavía está aquí el camión este? ¿Y cómo lo han traído hasta aquí? ¿Sos son malditos turistas? ¿Turistas como nosotros? Para lo que no sepáis Es lo que dicen los cazadores Somos los turistas ¡Oh! ¡Ah! Se ha agachado ¡El cabrón! ¡Uh! ¡Asómate! ¡Ahí! ¡Deja lo que al camión! ¡Muy mismo tiene un cuerpo ahí amarrado! ¡Venga, hombre! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Que aquí me quedan más! ¡Venga! ¡Camioncito! ¡Asoma la cabecita! ¡Oh! ¡He fallado! ¡Ahora sí! ¡Mierda! ¡Ah, ha sido intenso! ¿Estáis bien, chicos? ¡Sí, estoy bien! ¡Vaya! ¡Para que me ha contestado! Mira esto Ahora os tengo en el punto de mira Genial Lo logramos ¡No puedo disparar! ¡Le estoy dando y no puedo disparar! ¡Vámonos! Vale ¡Sam! ¡Oh! ¿No puedo disparar tampoco? ¡Ahora sí! ¡Oh! ¿Ahora qué vienen? ¿Infectados? ¿En serio? ¡Que sí! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Bum! ¿Dónde vas? ¡Mira, mira! ¡El chasqueador! ¡Mire, mira! ¡Oh! ¿Esto con el jaleo han escuchado? ¡Vienen aquí ya! ¡Nada de ellos pillar a esto todos los días! ¡Para el chasqueador! Una cosa que no tiene este juego es munición infinita Debería detener No... Que se pudiera desbloquear, ¿sabes? Hombre, yo sé que se perdería... La esencia Pero... ¡Oh! ¡Qué cerro! ¡Mira! ¡Vámonos, vámonos, Joel! ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Aquí sigo? ¿Algún herido? No, todo bien Vale, creo que es hora de largarse ¡Vamos! ¡En marcha! Cierra la puta boca Va, en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley y atravesar el país Tío Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga tío, dame detalles, descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad No, no, Eli, Eli No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Sí Lo peor de todo Va a ser decírselo a Sam Bueno Podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso Vale Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Con esta charla Casi me olvido El muñequito Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana Un Transformer ¿no? ¡Ostras! Huele bien Buenos días Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Vale ¿Sam? Ya no es Sam ¿Pero qué? ¡La mierda se transforma! ¡Es mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! ¡Dios joder! ¡Melie! ¡Melie! ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh no! ¡Sam! ¡Henry! ¡Melie! ¡Quédate aquí! ¡Henry! ¡Henry! ¿Qué has hecho? Voy a quitarte el arma ¿Vale? Vale, vale Calma Es culpa tuya No es culpa de nadie Henry ¡Es todo culpa tuya! Henry Henry No La vida es dura en The Last Fas Otoño El fondo de Jackson Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Hermano mayor no Hermano mayor soy yo ¿Estás nervioso? No sé ni cómo No, hombre Joel es mayor que el hermano Sí, sí, sí Digo ¿Listo para ver a tu hermano mayor? No Yo soy el hermano mayor Será mi hermano menor Habrán equivocado al doblaje O a la traducción Bueno, creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por ahí El episodio Creo que está muy bien Ya se me ha alargado más de la cuenta Son 40 minutos Pero como, claro Como estaba la secuencia Pues no lo iba a cortar Y como hemos hecho Al final no ha sido un Episodio tan tranquilito Como yo me pensaba Yo, lo que hemos hecho hoy Creo que Me pensaba que lo íbamos a hacer En dos episodios Lo hemos hecho en uno Pero bueno Creo que ha estado bien Espero que os haya gustado Ya sabéis Puede dejar un comentario Decirme Que estaréis dispuestos a hacer Para sobrevivir En un mundo apocalíptico Me gustaría saber vuestras opiniones Ya sabéis Dejar un like Suscribiros a mi canal Seguidme en las redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!